I got lots of love for my crew, that it, that it. I'm with them niggas from that faith, true that it, speak the wrong words, man. I'm worth it. The worst come the worst, my people's come worse. Once again, bad gift, man. I'm with them niggas from that faith, true that it, speak the wrong words, man. I'm worth it. The worst come the worst, my people's come worse. Once again, bad gift, man. I'm worth it. Mi bien es el durex, tiene dentro lo que quieres. Un café en Amberes y que te lluevan flores. Roles, poses y pormenores. Errores con menores. Truco, trato, señores. Decidió atracarlos, no se le dan bien las decisiones. Una bola de hielo, ¿qué vas a contarme? Porque mi sangre no llegue al desagüe. 08 es con gota de agua, fuck, hombre. Ya hice pasta en el alambre. Cada día un ready to rumble. Yonkies quemándote el timbre. Serás el mimbre inflexible. Fonsal gorda en el calibre. El móvil alba a hacerse libre. Se libra una batalla con cuchillo por el cobre y la ferralla. Y en la esquina un local multando por un bozal. Vaya. Taur como Filaby. Mi crew no te traga, baby. Y a la vieja escuela que no apoya cena, lady. ¿Vais a odiarme como a Cadyn? Bien, bien, pues, prefiero a Castro que esa mierda hippie. Si luego sus vidas dependen de papi. El reo quiere lo del dócil. El rey del río es alfa blonde inútil. 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 La celofor, mis amores perros Con la mirada fría y los labios tiernos Mis mejillas ya no están húmedas Ahora están sus bragas pidiendo refuerzos Save for shawls, save for shit Save your shit, save your rules Hijo de puta, mantente en tu sitio Yo desde siempre niña y nadie me chulea entre edificios La calle, los juicios, los vicios, los jueces Diciendo gilipolleces Estilo, como Kike en la Peugeot O como Noe, rulando blue, fumando amor El cielo está azul, gris el corazón Blanca la nariz, verde la razón Tequila, rodajas de naranja y canela Problemas de chuguelas Dar tecera, pulir discos de música negra Niños sin disciplina o manginas Faltaron a la escuela y ahora no se las cuelan No roban virginidad, estrenan a solteras Esta chulería puta de otra fera A ella le vuelve loca, no lo hace cualquiera Un beso en tu boca, carne en mi nevera Niña es lo que toca y el pasado mucha pena Niña es lo que toca y el pasado mucha pena ¡Quien sale! La verdad en el canción I'm wishing Boy, I got my eyes on you This mystery